El avión IL-76 con 65 prisioneros ucranianos fue derribado presuntamente en Belgorod por un misil Petro de Estados Unidos, declaró el presidente Vladimir Putin en las últimas horas. Sube el tono entre el país persa y el norte luego de las declaraciones desafiantes de Joe Biden de responder a los ataques de sus tropas en Jordania contra los intereses iraníes en el Golfo Pérsico. Irán lanza una dura advertencia contra la administración demócrata. UTIES de Yemen vuelven a atacar otro destructor de la marina estadounidense. Nueva amenaza desde Moscú a Reino Unido y al norte por los planes de desplegar ojivas nucleares en el país británico. Crecen los rumores sobre un inminente despido del general de las fuerzas ucranianas Valery Saluzny. Ucrania refuta los rumores que salen de medios ucranianos. El submarino Kronstadt se une a la armada rusa. Les tengo detalles sobre esto y mucho más en el nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y en Noticias de Última Hora. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Gracias por estar con nosotros. Mucha atención a esta noticia de Última Hora que está emitiendo los medios en Lagos y respecto al Kremlin que donde se ha pronunciado el líder Vladimir Putin respecto a los hechos del derribo del avión IL-76. Mucha atención porque ha dicho el presidente que el avión fue derribado por un sistema estadounidense Patriot. Una investigación ha determinado que el avión militar ruso, estamos hablando del IL-76, que recordemos que la semana anterior se estrelló en la provincia de Belgorod, en donde llevaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo. Fue derribado, según el presidente Putin, presuntamente por un sistema estadounidense Patriot, declaró este miércoles el presidente de Rusia Vladimir Putin. Putin citó textualmente lo que dijo, el avión fue derribado por un sistema estadounidense Patriot, esto ha sido establecido con exactitud por el peritaje, declaró Putin en una reunión con personas de confianza en la sede de su campaña electoral. El mandatario recordó que las autoridades ucranianas reclamaron una investigación internacional de lo ocurrido. Dijo Putin, lo pedimos e insistimos en que fuera realizada una investigación internacional, pero no hay organizaciones internacionales que estén interesadas en hacerlo, destacó. No obstante, Putin reiteró su llamamiento para que expertos internacionales lleguen o lleven a cabo una investigación y evalúen las pruebas materiales de que el avión fue derribado por un sistema Patriot desde un lugar concreto y a una hora concreta. He dicho, ya que a las 11 y 10 se efectuaron los dos lanzamientos desde el territorio controlado por Ucrania, preciso, el presidente Putin reconoció que ignora por qué las fuerzas ucranianas habrían derribado el avión con sus propios prisioneros a bordo. Dijo que no tiene respuesta el saber por qué, se puede sugerir que lo hubieran hecho casualmente, en cualquier caso es un crimen, dijo. Asimismo, señaló que el comité de investigación de su país abrió una causa penal por cargos de terrorismo y también recordó que las fuerzas ucranianas ya arremitieron con anterioridad en un centro de detención de capturados militares ucranianos en la zona de control ruso en Olenovka en el 2022. En cuanto a los planes de Rusia para lograr la liberación de sus militares, Putin dijo que no se verán afectados por lo ocurrido. No vamos a detener los canjes, debemos recuperar a nuestros chicos, aseguró. Este miércoles Rusia y Ucrania han intercambiado 195 prisioneros de cada bando una semana después del derribo del avión con prisioneros ucranianos. Por otra parte, el presidente Vladimir Putin prestó atención a los esfuerzos de la otra parte del conflicto por encubrir los hechos. Ha dicho que tratan de encubrir los hechos los medios occidentales, no hay nada. Todos se limpian el campo informático, pero no olvidaremos esto. Lo que cometen contra nuestros ciudadanos, acentuó el presidente Vladimir Putin en las últimas horas. Ojo que se está colocando muy, pero muy tensa la situación allí en Oriente Medio, porque aunque Irán ha dicho que no quiere que todo esto que se está presentando allí con la guerra de Amas e Israel y la complicada situación en el Mar Rojo con los Zutíes que a propósito volvieron a atacar a un buque destructor de la potencia del norte. Ya les voy a contar sobre esto. El país persa le ha respondido a las declaraciones del presidente Joe sobre las intenciones o los planes de responder con acciones militares sobre intereses de Irán en el Golfo Pérsico en represalia por el deceso de sus tres militares. Lo dijo precisamente el día 30 de enero del 2024. Hechos que sucedieron cuando un dron impactó a una base, la Torre 12, entre las fronteras de Siria-Irán en Jordania, allí en esta base militar de Estados Unidos. El gobierno de Joe responsabilizó desde el norte a la administración persa de lo ocurrido que, como todos ustedes saben, deslindaron o niegan tener alguna participación en estos hechos. Este anuncio de responder a Irán por parte del país norteamericano causó revuelo o incluso, ustedes lo vieron en videos anteriores, senadores demócratas y republicanos que insinuaron al líder en Casa Blanca que ejecutara acciones contra Irán para defender a las tropas estadounidenses de las acciones de los grupos proiraníes. Desde el norte acusaron al país persa de lo sucedido aduciendo que han lanzado una guerra híbrida contra el ejército de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y ojo porque en respuesta a estas desafiantes declaraciones que vienen desde Washington, y esto era algo que esperábamos nosotros también, aguardábamos estas declaraciones. Que ponen un panorama bastante inquietante al punto de que cualquier error estratégico podría conducir esto a un conflicto entre el norte e Irán en el Golfo Pérsico. Escuchen bien, la amenaza que ha emitido el gobierno persa en las últimas horas a través de un tercer país, porque ustedes saben que efectivamente el país islámico no tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La respuesta de Irán a las palabras del mandatario de Estados Unidos han sido contundentes, diciendo que cualquier ataque contra Irán sería respondido con un ataque masivo contra los buques y todas las bases de Estados Unidos en el Medio Oriente. Según los expertos, el arsenal que tiene el país que dirige Ali Hamenei, tiene toda la capacidad para hacer llegar misiles a cualquier país o en su defecto a cualquier base militar del norte instalada en naciones del Golfo Pérsico, incluso europeas. Y por eso muchos analistas militares, en base a lo que han expresado los persas, hacen alusión a las advertencias que ha emitido Irán. Y esto dicen que no puede quedarse en el tintero, puesto que el ejército de la Guardia Revolucionaria lleva muchas décadas haciendo crecer su arsenal militar. Y preparándose para una situación de tal magnitud que sería, en su defecto, un enfrentamiento contra las tropas de la potencia del norte. Lo que pone en la mesa la posibilidad de que pueda estar ante las puertas de una escalada que puede ser de magnitudes catastróficas. Los persas han dicho que quieren evitar el escalamiento del conflicto y una guerra en la región, pero ante las declaraciones emitidas por Joe, han enfatizado que prometen represalias contra cualquier ataque a la espera de una respuesta de los Estados Unidos en las últimas horas. Serán destruidas bases y buques de guerra en el Golfo Pérsico. Tremendo el panorama, amigos, al que se está enfrentando el presidente Joe con todo el avispero que se tiene en las regiones. Lo digo por Rusia y Ucrania, Israel y Hamas, allí en la Franja de Gaza. Corea del Norte, que está aquí hecha candela con su homólogo del Sur, que insiste en la desnuclearización de Pyongyang. Y todo el espectro que abre en el Oriente Medio, los ataques a las bases militares allí en el Oriente Medio por parte de las milicias proiraníes. Pero recordemos que las bases de Estados Unidos también en Irak y Siria vienen siendo atacadas por milicias. Los iraquíes respaldados por Irán, que piden el cese y respaldan a los palestinos. Y están en contra de las operaciones de Israel en la Franja de Gaza, que igual lo están haciendo también. El grupo UTI Yemeni, que a propósito, escuchen bien, dio a conocer una información que tiene que ver en las últimas horas con nuevos ataques contra un destructor de la Marina Naval de Norteamérica. El portavoz de los UTIES ha publicado en su cuenta de X de Yashasharea, que han perpetrado ataques con varios misiles contra un buque de guerra norteamericano sin precisar muchos detalles al respecto. Después de que el Comando Central de Estados Unidos afirmara que un buque del CETCOM derribara un misil lanzado por los UTIES hacia la zona del Mar Rojo. Y desde los UTIES de Yemen siguen insistiendo en que sus acciones son en favor del oprimido pueblo palestino y en el marco contra la agresión del norte y del Reino Unido en contra de su país con la Operación Prosperidad y Libertad. advirtiendo que todos los buques que están participando con la coalición y con el norte en el marco de las operaciones contra el país de Yemen estarían dentro de sus objetivos en el derecho de la legítima defensa de su país. En las últimas horas, Rusia está advirtiendo a Estados Unidos contra el despliegue de armas nucleares en el Reino Unido. Así lo está diciendo en las últimas horas un funcionario del país de la Federación. Rusia está recomendando lo siguiente y cito palabras textuales de Gabrilov, que es el que ha dado a conocer esta noticia a través de los medios eslabos. El contexto de la información, según el periódico Autaz, es que Rusia estaría analizando, considerando los planes hipotéticos de Estados Unidos de colocar equipos estratégicos nucleares en el Reino Unido como pasos, lo señalan hacia desestabilización de Moscú. Advierte contra tales acciones, dijo Konstantin Gabrilov, jefe de la delegación rusa en las conversaciones de Viena sobre seguridad militar y control de armas. Dice que los planes hipotéticos de la potencia del norte para devolver las armas nucleares a tácticas a territorio británico merecen mucha mayor atención en este contexto. Están advirtiendo a Washington que contra estos pasos hacia una escalada en el apogeo de la guerra híbrida colectiva antirrusa de Occidente, que consideran capaz de esto desestabilizar gravemente la situación en el ámbito de seguridad europea compartida, afirmó en una sesión plenaria del Foro de Cooperación en materia de seguridad Occident. De esta forma Rusia está recomendando lo siguiente, antes de que sea demasiado tarde comenzar a deshacerse de las fobias antirrusas que por su propia naturaleza no pueden curarse con tanques ni con ojivas nucleares. Según el periódico británico Daily Telegraph, los periodistas han encontrado documentos del Pentágono nuevas referencias a un plan que podría prever el despliegue de armas nucleares en la base Lake and Heath de la Royal Air Force, una base militar operada por Estados Unidos en Sulfolk, Inglaterra, Reino Unido. Muy bien, ahora vamos a hablar de Ucrania porque esta tensión está creciendo entre el mandatario ucraniano Zelensky y el jefe del ejército de Ucrania y al parecer podría ser reemplazado. La disputa entre Zelensky y el jefe del ejército ucraniano se torna cada día más tensa. La ansiedad que se vive en lo más alto del gobierno de Ucrania en tiempos de guerra ha quedado al descubierto después de que el 29 de enero una circular por Kiev generara rumores de que el presidente Volodymyr Zelensky estaba a punto de despedir a su comandante de las Fuerzas Armadas Generales, Varely Saludny. Aclaro, la circular se emitió por diferentes medios ucranianos, pero que hasta el momento ha sido desmentida por parte del ejército y por parte del gobierno en Kiev. Esta circular que hablaba de destituir a una de las figuras más populares de Ucrania que sería profundamente controvertido y marcaría un momento bastante crucial en el conflicto entre ambas partes. Hasta ahora Zelensky no ha anunciado que el general será reemplazado. El general Saludny le ofrecieron supuestamente el rumor otro puesto como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, pero por su parte él lo habría rechazado y la noticia se filtró a los medios locales. El Ministerio de la Defensa y el Palacio Presidencial negaron que el general hubiera sido destituido, lo cual era técnicamente cierto, pero los problemas, la relación difuncional entre estas partes. Estamos hablando de Saludny y de Zelensky y las sospechas de la oficina presidencial del general albergan admisiones políticas que todavía no han desaparecido. La situación en torno al presunto despido del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Bairi Saludny refleja la agonía y la descomposición del sistema de gobernabilidad, valoró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, que dijo en declaraciones a medios eslavos este miércoles que es obvio para ella que se trata de una auténtica agonía de desintegración completa de la institucionalidad tanto en las palancas administrativas en como todo el sistema de la administración en el cual, en su opinión, no existe en Kiev. Afirmó, todo se apoya en un comedero y está rodeado de una manada, bueno, no lo puede decir la palabra, pero dice que aquí hay una manada de enjambres o de moscas. A su vez, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú sigue la situación en torno al supuesto cese de Saludny en sus labores que deja muchas preguntas de momento. A su juicio, según Peskov, es obvio que el régimen de Kiev tiene muchos problemas y no todo está bien allí. El fracaso de la contraofensiva y las diferentes dificultades en los frentes propician un crecimiento de las contradicciones entre los representantes del régimen, destacó Peskov, quien prevé las contradicciones aumentarán a medida que continúe con éxito la operación militar especial rusa. El lunes, el exdiputado de la Rada Suprema del Parlamento de Ucrania, Borislav Beriosa, compartió con sus seguidores que dos fuentes de la oficina presidencial le habían confirmado que Saludny habría sido retirado de su cargo. Asimismo, el diputado Alex Negro Yachenko, considerado en Rusia como extremista, señaló que sus fuentes confirmaban dicha información. Posteriormente, aseguró que Saludny había sido informado de su cese, pero aún no había ningún decreto presidencial al respecto. Los detalles de la versión llegaron en un punto en el que se afirmó que se le ofreció a Saludny el puesto de embajador a un país también europeo, pero el militar también habría rechazado la propuesta. El Ministerio de la Defensa de Ucrania refutó los rumores. No obstante, luego de que varios medios publicaron que ya se había firmado el decreto de destitución de Saludny y que sería sustituido por el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de la Defensa, Kirill Budanov, sin embargo, The Economist, ofreció una nueva versión de los hechos apuntando a que Budanov se negó a relevar a Saludny y que otro candidato para el cargo del comandante en jefe del general, están hablando Sirsky, también rechazó hacerlo. Bueno, en las últimas horas, muchísima atención, se conoce que el submarino diésel eléctrico CrossTant del Proyecto 677 de la Clase Helada se ha incorporado a la Armada Rusa. La ceremonia de lanzamiento de la bandera se celebró en el astillero del Almirantazgo en St. Petersburg, lo está informando el periódico TASS. Así lo ha informado el Ministerio de la Defensa de Rusia, que informó que el submarino se unió a la flotilla cola de la Flota del Norte. Según el comunicado, han dicho que es un día de gala para la Armada, ya que aceptan que un submarino de nueva generación, basado en nuevos principios físicos y armado con armas poderosas, El submarino operará en una brigada de la Flota del Norte, dijo el comandante en jefe de la Armada, el almirante Nicolai Jedmenov, dijo en la ceremonia que el submarino confirmó su confiabilidad, maniobrabilidad y características sigilosas en las pruebas. A la ceremonia también asistieron el viceministro de la Industria del Comercio, Viktor Yaktuhov, el comandante de la Flota del Norte, Alexander Moyeshev, y representantes de la United Shipbuilding Corporation y del astillero. Los submarinos del Proyecto 677 son barcos no nucleares de cuarta generación que estarían destinados a operaciones independientes contra boques de guerra de superficie y submarinos en la zona asignada. Ataques con misiles de crucero a objetivos terrestres y defensas antisubmarinas de las zonas costeras. El desplazamiento en superficie es de 1.750 toneladas y la longitud es de 68 metros. La velocidad máxima bajo el agua es de 21 nudos. El alcance de superficie es de 6.000 millas a una velocidad de 7 nudos y los submarinos estarían armados con misiles caliber y 6 torpedos de 533 milímetros. La tripulación es de 35 hombres, aseguró el Ministerio de la Defensa de Rusia. Gracias. 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 Gracias.